En Discovery Kids, la diversión no se acaba. ¡Es hora de jugar! Porque todavía falta el Día de Reyes y vamos a pasarla re bien. ¡El día más fantástico del año! ¡Que comience esta fiesta ahora! ¡Sorpresa! ¿Estás listo para la aventura? El especial del Día de Reyes. Mañana desde las 8 de la mañana. Aquí, en Discovery Kids. ¡Gracias!